Muchachos, estoy realmente contento porque hoy me llevo a Pirata a la casa. Recuerden que este cuate tiene moquillo, ha estado muy deprimido y por eso no ha querido comer. Le hizo un espacio solito para él en la casa, entonces va a estar ahí en cuarentena, en aislamiento. Entonces, ¿qué onda? ¿Me acompañas por esta pequeña campeón? ¡Sí! ¡Vámonos! Hola, Pirata. ¿Cómo estás, curvo? ¡Qué consentido, Pirata! ¡Qué consentido! Servicio VIP de mensajería de perritos. ¡Está guapísimo esta compañera! Listo, Gordito. Ya se para, ya empiecen a ver. ¡Ya se para! ¡Oye, guau! ¡Gordito, ya estás caminando! ¡Ya estás caminando! ¡Piratita, viste! Señor guau, me estás haciendo bullying. ¿Cómo que vi? Tú sabes perfectamente que no veo. Perdón, Piratita. ¡Gordito, te levantaste con tus cuatro patitas! No manches lo feliz que soy, porque si ustedes recuerdan, este campeón se arrastraba. No podía caminar y se levantó con sus cuatro patitas. ¡No mames! Mi nivel de felicidad con este vato. ¿Pero qué, chiñillo? Sí, sí, sí. Y te voy a contar mi canción. Tu pirata soy yo, tu perrito ladrón de amor, que puede caminar con cuatro patitas. ¡Gordito! Estoy muy feliz. Vamos a casa. ¡Amonos! ¡Listo, pirata! Bienvenido a tu suite. ¿Cómo estás, papi? ¿Te gusta? Sí, esto es un área de aislamiento con tu ventiladorcito y toda la cosa. Está guapísimo, ¿verdad? Sí, oye, vamos a comer la papeta. ¿Estás listo, piratita? Piratita, mira, la comida pasó. Croquetas, hamburguesas y sobrecitos. Vente, flaco, vamos a comer. Piratita, toma, gordito. ¿No quieres comer? Ay, flaco, no pasa nada, gordito. No tengas miedo. Toma, vente, vamos a comer la papeta. Niños, esta área es privada. Leo que es ahí, alto, no entrar. ¿Me escuchaste, mandibulí? ¿Me escuchaste, compadre? ¿Me escuchaste, pirata? No, no eres piratita, eres jefa. Es que con ese ojito pareces un pirata. ¿Sí? ¿No? ¿Cómo que no entendiste? Claro que sí entendiste. Niño, bienvenido a la suite, bebé. Va a seguir aquí con su tratamiento. Tiene que subir de peso este campeón. Está reaccionando muy bien. Vean ustedes, ya se para este campeón. Eso me da muchísima alegría. Antes no podía caminar y ahora ya. Dando sus primeros pasitos. Y pues todo esto fue gracias a ustedes, muchachos. Gracias a su apoyo. Gracias por creer en este sueño. Y pues estoy muy agradecido. Gracias porque juntos estamos ganando la vida a pirata. Si deseas apoyar a este campeón, ya sabes, el link está en mi perfil. Con todos los datos. Les mando un fuerte abrazo. Gracias. Gracias. Gracias.